Bueno Pato, hoy el hincha de Racing está enfocado en lo que viene, que tiene lo particular de que llega alguien muy querido por el club, un emblema, un ídolo, como Gustavo Costa. Vos como hincha de Racing, también te lo pregunto, ¿cómo ves la llegada de Gustavo Costa? Mira, ayer casualmente cuando me llamaron para arreglar, para hablar hoy, estábamos cenando, los chicos tienen un grupo de la Supercopa Campeón, ¿no? Y bueno, a veces nos sumamos algunos que más o menos fuimos todos contemporáneos por los años, ¿viste? Ahí llegué en junio del 89 y más o menos fui compañero de la mayoría de los campeones de Supercopa. Y le hicimos un llamado a Gustavo, realmente yo te digo la verdad, cuando estás esperando que llegue el día, estoy emocionado, digo, estoy contento primero porque lo conocí a Gustavo, un compañero poco tiempo, pero fue compañero y lo conocí, sé la clase de persona que es. Y la verdad que a uno le da un gusto enorme ver que haya podido arreglar en el club, aparte, bueno, ya vemos toda la historia de Gustavo, ¿no? Y también porque, bueno, te llena un poquito de ilusión, uno va viendo el día a día, ve los refuerzos, y bueno, con ansiedad, ¿viste? De que empiece, que sea este sábado, ¿no? El próximo, no sé. Pero bueno, contento, la verdad contento.